No, no, ni donde llegues a lo inimitable, nena Bésame si es lo que quieres, lo que no es si es lo que sientes Pero no me flotes, mi reina, porque mi paz siempre se agota Solo deixa de llevar al lado, que yo me había encontrado en tu vida Tu luz es a mi una beso, y sé que tú lo quieres No olvides suscribirte al canal No olvides suscribirte al canal No olvides suscribirte al canal No olvides suscribirte al canal